¿Quieres descubrir el secreto para cultivar plantas saludables y vigorosas desde cero? Entonces debes probar los semilleros o almácigos con espuma floral. Esto es excelente para convertir simples semillas en plántulas enérgicas para trasplantar después y obtener una buena producción. Es un método bastante sencillo y tenemos un video completo explicándote paso a paso cómo realizarlo. Te invitamos a verlo. El enlace está en la descripción o puedes pedírmelo en los comentarios.